Bueno, vamos a ver una cuenta interesante relacionada con lo que vimos de la masa de los neutrinos de la supernova de 1987A para ver cómo se podría calcular alguna cota de la masa de los neutrinos entonces para eso vamos a necesitar una fórmula relativista primero la fórmula para la energía que es gamma mc cuadrado gamma era 1 sobre la raíz, vamos a escribirlo mc cuadrado raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado y esto uno puede reescribirlo si yo multiplico por, o bueno, más que multiplicar podemos elevar al cuadrado es e cuadrado igual a mc cuadrado 1 menos b cuadrado c cuadrado entonces sigo acá abajo y voy a pasar esto para el otro lado de modo que tenga 1 menos b sobre c al cuadrado igual a mc cuadrado sobre e al cuadrado así que no hice más que pasar esto para allá y esto para acá con lo cual sigo acá abajo y si despejo b que voy a tener bueno en principio tendría este 1 que pasa para allá y después la raíz cuadrada no, eso va a ser la raíz cuadrada de este 1 que pasa negativo con este menos se va a volver positivo así que tenemos 1 y esto es el valor negativo que tiene que ser mc cuadrado sobre e al cuadrado si se vi en las cuentas pero también tenemos un sobre c ahí abajo que tiene que aparecer acá bueno entonces ¿todo esto para qué? cuando uno hace la aproximación ultra relativista donde e es mucho más grande que la energía reposo entonces uno se queda con el primer término o los dos primeros términos de la expansión de esto entonces uno obtiene la aproximación siguiente que es c 1 menos 1 medio mc cuadrado todo al cuadrado cierro y quiero separar estas dos cosas y entonces por otro lado 1 sobre b uno puede hacer lo mismo y va a quedar 1 sobre c 1 más 1 medio mc cuadrado sobre e al cuadrado y cierro bueno estas son fórmulas que voy a usar igual ¿para qué las voy a usar? bueno lo que había dicho ¿no? la supernova SN N87A que ocurrió en la nube grande de Magallanes que está aproximadamente a 1.7 por 10 a las 5 años luz la nube de Magallanes si uno se va al campo puede ver así como una nubecita se ve bastante bien bueno los neutrinos que venían de la supernova venían con energías de entre 20 mega electron volt a 30 mega electron volt y se detectaron con un intervalo de 10 segundos entonces lo que vamos a tratar de ver es si podemos obtener alguna cota para la masa de neutrino no vamos a asumir que los neutrinos aparecen todos más o menos largan al mismo tiempo y bueno entonces vamos a ver qué podemos hacer entonces cuánto tarda vamos a tomar lo teórico cuánto tarda el neutrino en llegar a tierra bueno sería lo que recorre sobre la velocidad entonces si nosotros llamamos tau a la diferencia entre tiempos de salida y llegada t2 menos t1 bueno simplemente reemplazar acá y uno tendría l 1 sobre b2 1 sobre b1 y bueno nosotros tenemos esta aproximación de acá que nos va a permitir reescribir lo que tenemos como l sobre c tomando el c de acá 1 más 1 medio mc cuadrado e2 al cuadrado menos 1 menos 1 medio y otra vez mc cuadrado pero acá e1 no todo esto al cuadrado y cerramos bueno esto lo podemos reescribir sacando factor común l 2 c mc cuadrado es decir nosotros ya teníamos el l sobre c así que saco un 2 mc cuadrado al cuadrado con lo cual estoy sacando todo esto todo esto de acá arriba y este 2 entonces claro me llevo eso me llevo esto de acá pero que pasa con los otros dos bueno los otros se restan así que solo la idea es que quede 1 e cuadrado e2 cuadrado 1 e1 cuadrado y esto lo puedo reescribir como l 2 c mc cuadrado al cuadrado y esto ¿no? junto el denominador y completo arriba esto es e1 menos e2 e1 más e2 sobre e1 cuadrado e2 cuadrado bueno entonces de acá yo todo esto es tau ¿no? más allá de una aproximación etcétera eso es tau yo puedo despejar o sea tau igual a esto puedo despejar mc cuadrado ¿no? donde tengo bueno está la masa pero puedo depende de las unidades que use puedo usar unidades de mc cuadrado entonces si espejo me va a quedar e1 e2 raíz de 2 c tau l e1 menos e2 e1 más e2 ¿no? así que ahí no hice nada más que si se viene la cuenta despejar el mc cuadrado que había acá ¿no? entonces por eso el tau quedó ahí pasó todo esto para el otro lado esto también pasó para el otro lado y en algún momento no hay que pasar a la raíz queda todo lo otro bien entonces ¿qué hago ahora? bueno ahora puedo usar los datos porque yo tenía justamente o sea mc cuadrado va a ser lo que quiero ver y después yo tengo que las energías iban de 20 a 30 entonces este era el rango de energías de mega electron volt recordemos también había una diferencia de 10 segundos así que acá la raíz uno va a tener 2 c por 10 y después tenemos el l que es 1.7 por 10 a la 5 no esto es en años luz c bueno y después tenemos que compensar tenemos 3.65 días 24 horas 60 minutos 60 segundos así que compensamos para llevarlo a segundos porque esto eran 10 segundos y bueno después si tenemos 30 menos 20 que es 10 y 50 que es 30 más 20 así que bueno es hacer esta cuenta que yo la voy a hacer directamente esto da 52 electron volt lo cual esto sería la diferencia porque si yo vengo y detecto este rango de energías y de tiempos entonces listo me da como que la diferencia que pueda haber es de 52 electron volt esto como medida de masa más allá de que sea en un día de sms cuadrado lo cierto es que por análisis estadísticos que uno puede hacer con estos datos se puede bajar un poco este número pero bueno es una buena estimación más o menos para saber cómo llegar a alguna cota para las masas eso es lo más importante